Muy bien, estamos de regreso y pónganse muy atentos porque ya mismo tenemos un pequeño desfile para mostrarles algunas propuestas en cuanto a accesorios que están divinos. Pero antes tenemos que compartir una nota interesante también relacionada a nuestra salud, sobre todo a la de los más pequeños. A veces creemos que hay enfermedades que solamente aparecen cuando somos adultos, como por ejemplo el colesterol. Y no, señores, también ocurre en los niños y no necesariamente está relacionado con el peso. No quiere decir que porque un niño quizás tenga más volumen, tenga colesterol o no lo tenga y si es delgadito, pues tampoco quiere decir que no pueda tener esta enfermedad. Y claro, ustedes saben que la alimentación juega un papel fundamental y también tiene una carga genética o heredada que también es importante. Pero nosotros le consultamos a un especialista y aquí pues nos sabe orientar muy bien en la siguiente nota. Ponga atención. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Uno de los factores de riesgo para su desarrollo es el colesterol elevado. Aunque se crea que este puede afectar únicamente a los adultos, los niños también pueden padecerlo. En Ecuador, el 30% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. ¿Pero acaso el colesterol es hereditario? Si los padres sufren de colesterol elevado, los hijos no tienen por qué seguir por ley esta enfermedad. Ellos tranquilamente es un factor que puede influir, pero si lo controlamos con una alimentación saludable, ejercicio físico, no tienen por qué estar destinados a sufrir lo mismo. Por eso es bueno hacer pruebas de colesterol a los niños entre los 9 y los 12 años y si todo sale bien, volver a repetirlo entre los 17 y 21 años. Lo ideal sería que el colesterol total salga en una cifra menor a 170 miligramos, porque de esta forma podemos descartar de que no haya un incidente de colesterol elevado. Si descubres que tu hijo tiene colesterol alto, lo más importante es introducir cambios en sus hábitos de vida. Consumir diariamente frutas, verduras, cereales preferiblemente integrales, disminuir la carne rica en grasa, evitar el consumo de bebidas azucaradas, realizar actividad física de forma regular, mantener un peso saludable. Muchas madres pensamos que tener un hijo delgado es señal de estar saludable, pero no siempre es así. Pero un niño delgado no necesariamente significa que está teniendo un estilo de vida saludable, también puede ser que come muy mal, no hace nada de actividad física y que sus padres también pueden ser que tengan este antecedente. Entonces de esta forma también, tener sobrepeso o tener bajo peso no siempre es sinónimo de que no puedo tener nada alterado en sangre. Varios estudios confirman que los niños que tienen problemas de colesterol se convierten en adultos con colesterol alto. Así que es importante hacer un chequeo en los pequeños, al menos una vez al año, para evitar que se desarrollen enfermedades cardiovasculares.